Señores, señores, gracias a todos los presentes, pues que a partir de estos momentos vamos a dar inicio a la programación que han preparado los papacitos del niño bautizado de la tarde. Por favor, le damos a las personas a ver si nos acomodamos por ahí, pues, para ver si damos el inicio. Lógicamente, esperamos que ya estén listos los señores compadres. Gracias, señoras y señores. Entonces, vamos a dar inicio. Como primer número tendremos entrada de los padres del niño bautizado, el señor Ángel Guamán, junto a su esposa, la señora Mercedes Tua. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Ellos son los mamás y papacitos del niño Brandon. Bien, seguidamente tendremos ingreso del señor Lauro Sani, acompañado de su linda esposa, la señora Mercedes Román. Ellos vienen en representación de la señora Hortencia Quille, mamá del papacito del niño bautizado. Para la palma, un fuerte aplauso, por favor. Señoras y señores, y así continuando con la programación de esta noche, también tendremos la entrada del señor Ángel Tua. Él viene acompañado de su esposa, la señora Dona Jiménez. Ellos vienen representando a la señora Yolita Illescas. Ella es la mamacita de la mamá del niño bautizado. Bien, ponen las palmas para ellos. Por favor, un fuerte aplauso para ellos, para los padrinos. Ellos son el señor César Chassi y su esposa, Inglayescas, los padrinos del niño Brandon. ¡Qué bonito! Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Ahora sí, vamos a regalar un fuerte aplauso entonces para los padrinos, los compadres de esta noche. Bien fuerte, bien fuerte que se escuche este Ecuador. También queremos enviar saludos mediante las filmaciones para los familiares allá en Ecuador, para la familia Illescas, para la familia Guamán. Bueno, seguidamente tendremos palabras de bienvenida a todos los amigos, familiares y presentes de parte del señor Ángel Guamán, papá del niño bautizado. Yo quiero darles fuertes las palmas, por favor, para el papacito del niño bautizado, pues él estará dando la bienvenida a todos los presentes. Bueno, a todos, muy buenas noches. En primer lugar, doy gracias a Dios que si no fuera por él, no estuviéramos aquí todos. Quiero dar gracias a mi familia, a mis hermanos que están aquí, a mi mamá en el Ecuador, a mi suegra en el Ecuador también, que nos ha ayudado mucho, y a todos mis amigos que están aquí presentes. Gracias por venir, disfruten esta noche. Bien fuerte las palmas. Bien fuerte las palmas, sí, señor. Seguidamente también tendremos palabras de agradecimiento de parte de la señora Merced Estuba, mamacita del niño Brandon. Por favor, un fuerte aplauso para ella. Primeramente, buenas noches a todos. Doy la cordial bienvenida aquí a todos los que están presentes. Les doy un agradecimiento a Dios y a mis compadres. Gracias por haber hecho bautizar este día a mi hijo. También les doy un cordial saludo y el mismo agradecimiento a la familia que está en el Ecuador, especialmente a mi mamacita y a mi hijo Brian. Pues, gracias por su apoyo, gracias por estar siempre con nosotros. Y, por qué no, a la familia de Rolando también, porque ellos siempre nos están acompañando. Y es un momento tan especial, tan lindo para nosotros. Gracias a todos, gracias a nuestros amigos, gracias a nuestros familiares por estar este día. Gracias y espero que disfrutemos esta noche. Gracias. Bien fuerte, bien fuerte las palmas para la mamacita del niño bautizado, sí, señor. Vamos a poner un fuerte grito, ¿no es cierto? ¡Viva los padrinos! ¡Sí, señor! Sí, señor. Bueno, también tendremos palabras de la señora Mercedes Guamán. Ella fue su nombre de representación de la señora Hortensia. Yo quiero un fuerte aplauso para la señora Mercedes Guamán, por favor. Buenas noches a todos aquí presentes. En especial, les envío un cordial saludo a mi familia en el Ecuador, a toda mi familia, en especial a mi mami, que se cuide mucho. Y a quien esta noche yo estoy representando a ella aquí, y en nombre de ella les agradezco mucho a todos los que vinieron aquí al bautismo de Brandon y les pido que celebremos juntos con mucha alegría. Gracias. Gracias. Muy bonito, bien fuerte las palmas, realmente algo bonito, algo que sabe de corazón. Siempre estamos con la familia en el Ecuador, ok. Seguidamente, seguidamente tendremos palabras del señor Ángel Tuva. Él está en representación de la señora Yolita Yescas, mamá de la mamacita de niña bautizada. Bien, cuéntame las palmas entonces para el señor Ángel. Muy buenas noches, tengan muy buenas noches a todos ustedes que se han dado cita al bautismo de mi sobrino Brandon. Quiero agradecerles a ustedes y a mi hermana y a mi cuñado, pues, y a toda nuestra familia. Y al mismo tiempo quiero darle un saludo, pues, a mi familia en el Ecuador, a mi madre y a mis hermanos. Gracias. Bien fuerte las palmas. Bueno, de esta parte quisiera rogar también a los señores que se encuentran en los brindis, por favor, a ver si es que lo damos de zapado la gotejita de champán, que ya mismo llegamos a la parte del brindis. A ver, yo quiero un fuerte aplauso para los padrinos. Hoy es una noche tan especial para mi hija Dobrando, es por el sacramento del bautismo que celebramos el día de hoy. Le doy gracias a Diosito por permitirnos estar en esta noche todos juntos en familias. Y un saludo muy especial allá a mi familia, para mi mamita y mi papito, y para mis hijas Verónica y Samantha, para todas mis hermanas, y por parte de mi compadre, a la doña Hortencia, muchos saludos. Y por mi comadre, a mi prima, la Yolita, que se cuide mucho, y a mi tía Mercedes. Muchos saludos para ellos, y por la razón que estamos en esta noche hoy todos juntos, es por Brando. Y cómo no, por qué no decir que viva el bautizado. Gracias. Bueno, sí señor, pues, hola. Rogamos a los amigos que se encuentran, pues, trabajando esta noche de backtender, por favor, si hacemos llegar para el brindis, para los compadres, a cama de frente, al escenario, por favor. Y también a la gente que se encuentra, pues, a los amigos invitados, por favor. A ver si a los caballeros pónganse a mando, pues, en cada mesita, ¿no es cierto? Señoras y señores, entonces, ya estamos listos. Yo quisiera escuchar un fuerte, un fuerte aplauso para el padrino, que se escuche. ¿Qué pasa, los caballeros? Vio fuerte la palma para el padrino, que se escuche este Ecuador. Bueno, bien, señoras y señores, entonces, tendremos palabras del señor César Chassi, padrino de esta noche. Y de la misma parte estará haciendo, pues, el brindis con todos los presentes. Sí, buenas noches a todos los amigos que están presentes aquí esta noche. Es esta noche tan especial que es, se bautizó, en esta mañana, mi hija, Brando Guamán. Vamos a hacer unos brindis. También le mando saludos a toda la familia que se encuentran allá en el Ecuador, a toda la familia de mi comadre, de mi compadre, que reciban un cordial saludo. Y, como no decir también, saludos a todos ellos. Gracias. Esto es el brindis de esta noche, pues, a su salud con todos los presentes, a nombre de los cuadrinos. También le mando saludos a toda la familia Guamán, aquí en el Ecuador, en el barrio de Quillofongo, para la doña Hortensia Quine. Y para todas sus, para todas sus tías de Brando, para Amalia, para Carlos Aurelio, para la señora Hermelinda Guamán. Para don Jorge Tebano, cariño. Y también de parte de la mamacita del niño bautizado. Vaya, un saludo para toda la familia, para doña Yolita y Escas. El brindis de compadre, sí señor. Acercarse y felicitar al niño bautizado, a los compadres y a todos los que se encuentran, pues, acá al frente del escenario. Que el agente de las felicitaciones, por favor, pueden hacerlo. Vamos a hacerle una forma bonita. Primeramente, que se feliciten los compadres. Vamos a ver si Ronaldito se felicita con su compadre, por favor. ¡Gracias! Vamos a ver si el señor Ángel también lo hace, pues. Y seguimos enviando saludos allí en Ecuador. De quienes conformamos la Orquesta de los Cárdenas también. Nuestras felicitaciones y venso para don Rolando Guamán. Para su libre esposa, doña Mercedes Tuva, sí señor. Bueno, señoras y señores, entonces, de esta forma, pues, a ver si hacemos rápidamente las felicitaciones.